¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, capo traste! ¡Primero traste! Estos son los tres acordes que vamos a utilizar Tenemos un Do El primer acorde de los tres es el Do Nos ponemos ahí Tenemos un Do Se ve ahí en el acorde Se ve el acorde Do También vamos a utilizar un Mi menor Con el capo traste en el primer traste Y Mi menor Mi menor Y el tercer acorde que vamos a utilizar es un Re Tenemos un Re Ahí, Re ¡Tic, tic, tic! ¡Tenemos un Re! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Y con esos tres acordes Vamos a tocar Music Session 35 De Pizza Rap Y a Sam La parte rítmica siempre vamos a ir improvisándola Con la canción Siguiendo el ritmo Siguiendo el beat Pero como referencia Podemos hacerlo así Tres Tres Cuatro A ver quién A ver quién lo ve bien Ahí Vamos a verlo más detenidamente Hacemos con el pulgar Para abajo Mano para abajo Pulgar para arriba Para arriba y para abajo Y mano para abajo Y vuelve a empezar todo Pulgar para abajo Mano para abajo Pulgar para arriba Para arriba y para abajo Y mano para abajo Vuelve a empezar todo Pulgar para abajo Mano para abajo Pulgar para arriba Para arriba y para abajo Y mano para abajo Tres Cuatro Otra vez Otra vez Vuelve a empezar Es importante la acentuación Viste Lo más Sí Ahora vamos a ver un poquito La rítmica Junto con los acordes Posicionamos el do Y con la mano rítmica Hacemos Tres Cuatro Otra vez todo Vuelve a empezar Vuelve a empezar todo Se entiende ahí Vamos a verlo más detenidamente Posicionamos el do Y con la mano rítmica Y con la mano rítmica Hacemos pulgar para abajo Mano Pulgar para arriba Para arriba y para abajo Y mano Ahora pasamos al mi menor Y hacemos solamente pulgar para abajo Y mano Ahora pasamos al re Y completamos la rítmica Pulgar para arriba Para arriba y para abajo Y luego mano Y vuelve a empezar todo el patrón Hacemos el do Pulgar Pulgar para abajo Y mano para abajo Pulgar para arriba Para arriba y para abajo Y mano para abajo Pasamos al mi menor Y solamente tocamos pulgar para abajo Y mano Ahora vamos al re Y tocamos el resto de la rítmica Pulgar para arriba Para arriba Para abajo Y mano Y vuelve a empezar todo el ciclo Ponemos el do Y Tres Cuatro Ahora el mi menor La mitad Y el re La otra mitad Do Toda la rítmica en do Ahí La mitad de la rítmica En mi menor Y la mitad de la rítmica En re Vuelve a do Toda la rítmica entera Vamos al mi menor La mitad de la rítmica Y re La otra mitad Si Ahora vamos a practicar Un poquito la rítmica Con los acordes Lenta Siguiendo la canción Si Vamos Con music session 35 De Asano Y Pizarra Ponemos el capo traste Aquí En el primer traste Ahí Posicionamos dos ¡Vamos! Otra vez ¡Vamos! ¡Hey! Te voy a cantar los acordes Do Y menor Re Do Y menor Re Siguiendo el capo traste Siguiendo el capo traste Siguiendo el capo traste Siguiendo el capo traste En el primer traste Vamos Siguiendo el capo traste Siguiendo el capo traste ¡Vamos a ese beat! ¡Gol! ¡Asá! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡No pagues por nada en el mundo! ¡Bah! 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 ¡Voy a seguir al ritmo! ¡Uh! ¡Se va acabando! ¡Ahí! ¡Asá! ¡Bizarra! ¡Se te gustan los putos! ¡Dónde o la! ¡Uh! ¡Sí! ¡No sigues corriendo! ¡Bah! ¡Aaah! Si te gustan los tutoriales, únete a la comunidad. Comparte el mech y suscríbete al canal. ¡Bah! ¡Gracias!